Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y a nombre de Darío Celis le invito a que nos acompañe. El día de hoy platicamos del sector energético, hacia dónde va, cuál es el esquema que está trabajando y por supuesto, qué se requiere para seguir avanzando. De esto platicamos el día de hoy. Comenzamos. En 2019 se registraron en el mundo más de mil millones de cuentas de dinero móvil y cerca de 2 mil millones de dólares en transacciones diarias. Esto según el informe anual sobre el estado de industria sobre el dinero móvil. El INEG informó que el indicador mensual de actividad industrial del país disminuyó 0.6% en términos reales en febrero de este año respecto al mes previo, con base en cifras desestacionalizadas. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, dijo estar a favor de la propuesta de la iniciativa privada orientada a poner en acción un plan de estímulo fiscal. Gobernadores del norte del país exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador la reubicación de migrantes varados en la frontera, un plan económico emergente para hacer frente a la pandemia y un programa de seguridad alimentaria para el desempleo. ¿Cómo se encuentra el sector energético? Vea lo que le preparamos. El proyecto propuesto por el gobierno federal en materia energética tiene como objetivo disminuir su dependencia con el exterior e impulsar el de nuestro país para convertirse en una de las palancas principales de desarrollo con el fin de incrementar la utilización de la capacidad instalada de refinación, mejorar la gestión de los recursos energéticos de México, además de acelerar los cambios tecnológicos para adoptar energías renovables, mejorar la integración vertical para los suministros de petróleo y gas, así como la legislación existente aplicable al sector, entre otros aspectos. La implementación de las acciones estratégicas en el sector energético requerirá esfuerzos y sinergia entre las distintas dependencias y sectores involucrados. ¿Cómo se encuentra en la actualidad el sector energético? ¿Cuáles son las oportunidades si la reforma energética apoya a este gremio de frente a la situación internacional que vivimos? De ello platicamos el día de hoy con Sergio Ampudia, el expresidente del Consejo Directivo de Grupo Promotor de la Cámara de la Industria Energética. Muy buenas noches, Sergio, qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás, Marilena? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Oye, platícanos un poco de este gremio que representas. Mira, hace un año hubo una iniciativa de 108 industriales, de hidrocarburos líquidos, sólidos, gaseosos, electricidad fósil y electricidad limpia, de constituir un grupo promotor, que es una asociación civil, que pide la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, para tener la iniciativa de crear una Cámara Nacional de la Industria Energética. Una Cámara Nacional es una figura de derecho público que autoriza a la Secretaría de Economía a través de un procedimiento que pasa por CONCAMIN y su Consejo Directivo y posteriormente pasa a Economía y representa el interés general de la industria. Y además tiene... ¿Cuántos agremiados son? Somos 108 industriales. La ley pide 100 como grupo promotor. Por supuesto, escalarla al nivel de Cámara Nacional implicaría abrirla a otro tipo de criterios y de estatutos. Por lo pronto, en este, digamos, grupo compacto, tenemos lo mismo gaseros de gas natural, gas LP, gasolineros, fotovoltaicas, solares, eólicas... Y buscan rumbo hacia... conformarse como una Cámara. Creemos que se requiere en este momento una figura de representación intermedia entre la actividad industrial de la energía, que tiene tantas complicaciones, y el gobierno. Una Cámara es un órgano de consulta y de colaboración vinculatoria con el Estado. Entonces, ese atributo de ser consultado me parece que en este caso merece, digamos, que los aspectos técnicos se evalúen, así como las alternativas en un entorno como el que estamos ahorita viviendo. Sergio, ¿cómo estás viendo la industria del sector energético en su totalidad a nivel nacional? La verdad, con mucha preocupación. Hay una disociación evidente entre la regulación que permitió la competencia y la participación privada, la inversión privada, y la política energética. Hay una tensión donde las reglas, digamos, de dominancia que impuso la reforma energética a los agentes dominantes, CFE y Pemex en ese entonces, hoy se están distendiendo, pero sin variar sustancialmente el marco legal. Se mantiene vigente la Constitución en los términos en que fue propuesta, el tema de piso parejo sigue reconocido constitucionalmente, y la legislación secundaria, los reglamentos y otras disposiciones administrativas siguen vigentes. Lo que se ha cambiado son las regulaciones asimétricas. Si me permites explicarlo, en la legislación de competencia, la regulación asimétrica se impone a un agente que domina para permitir la participación y la competencia de otros agentes que están interviniendo, que fue lo que se propuso la reforma energética. No quiero decir que haya estado bien o haya estado mal, quiero decir que hay una tensión que hay que resolver. ¿Qué es lo que se tendría que poner hoy día en la mesa del sector energético para que este detone? Desde mi punto de vista, se ha reducido el grado de inversión fija bruta, eso es real. Me parece que hay como muchas dudas sobre el tema de la dinámica que van a adquirir los aspectos de permisos que la ley de industria eléctrica y la ley de hidrocarburos facilitaron, y me parece que hay ciertas dudas sobre que se mantengan las condiciones de seguridad jurídica que se requieren. Me parece que se tiene que regresar a la idea de que la inversión privada, en algunos casos, es insustituible. ¿Qué es lo que importa que haya energía asequible y competitiva para el usuario? Que no solamente es el doméstico, no solamente servicios básicos, es la industria. La tendencia era que hubiese más energía alternas o energías limpias, que hubiese un balance en materia de gas. ¿Esto se ha dado? ¿Esto se ha comenzado a dar? ¿Es un sector que se ha frenado? ¿Cómo está? Bueno, se interrumpieron las subastas de largo plazo de energía limpia, lo cual implica que por lo pronto no haya incentivos para desarrollar inversiones en ese campo. Se dieron 40 permisos que amparaban 5 mil megawatts. Se han estado desarrollando y de hecho ya se han inaugurado algunos. Sin embargo, la energía limpia, si detrás de esto está la noción de servicio público, que no debe ser, está la intermitencia, ese es el problema. El sol y el aire no tienen palabra de honor. Entonces, si la idea es que el suministro sea constante, permanente e interrumpido, hay áreas que pueden no gustarles esa discontinuidad y prefieren otras fuentes de energía primaria para crear electricidad, para generar electricidad. Pero la energía es limpia. Además, hay compromisos internacionales muy importantes. Acuerdo de París, que no se ha denunciado. Nosotros seguimos con reducciones obligatorias de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos metas en la matriz energética para que en 2024 el 35% de la energía que se genera en el país y se genera y consume en el país sea limpia. Es decir, que provenga de fuentes renovables o de fuentes limpias. Admite algo, un pequeño segmento de gas natural. ¿Esto se sigue trabajando? Yo creo que es imparable. En mi opinión, lo que cambia es la escala. Me parece que es imparable. La generación distribuida, que es la generación in situ, cuando se genera y consume in situ, me parece que es imparable. Porque el sol no es un commodity. El sol sale y genera electricidad. Y eso es muy barato. Entonces, Sergio, ¿está el sector, el gremio energético, sigue avanzando de forma independiente? ¿Cuál es la estrategia a seguir mientras obviamente se establecen otro tipo de criterios dentro del gobierno? Yo creo que está cambiando la escala. Nos estamos yendo a que cada quien genere y consuma su propia energía. Ese es lo que yo observo. Se llama generación distribuida. Pero eso puede ser, a lo mejor, sector empresarial, pero, por ejemplo, sector general también. También los privados. También los privados están buscando garantía de suministro, garantía de abasto. Hay que recordar que las penínsulas tienen problemas de abasto. Entonces, que generen y produzcan su propia energía con tasas de irradiación tan generosas como tienen las penínsulas, me parece que es una opción viable. Y además me parece imparable. Me parece que no hay posibilidades de parar tecnológicamente eso. Es muy barata hoy el kilowatt hora generado por fotovoltaica o por eólica. Ahora, hay otro tipo de formas de energía alterna que no están, digamos, dentro de los esquemas de generación distribuida, pero podríamos recurrir a eso. La electricidad no se puede transportar en pipas. Se genera y se consume en tiempo real y hay que considerar eso. Por eso es tan importante que la inversión privada complemente la inversión pública. En hidrocarburos es otra cosa. Ahí se determina por el grado de comercialidad que tiene, digamos, el petróleo en el subsuelo y poder sacarlo y venderlo al mercado. ¿Qué es lo que buscarían o cuáles son los puntos? ¿O lo que buscarían solicitarle al gobierno con el objetivo de que esto avance, por supuesto, con mayor fluidez? Que, digamos, salude con interés la constitución de una Cámara Nacional de la Industria Energética. Porque si bien el protocolo o el proceso pasa por Concamín, el Consejo Directivo de Concamín tiene que aprobar que haya una nueva Cámara, me parece que la Secretaría de Energía podría tener una nueva Cámara, un interlocutor privilegiado. ¿Y como gremio para que detonen más o para que tenga mayor fortaleza el sector energético? Queremos pensar que las condiciones de, digamos, de seguridad jurídica son importantísimas. Queremos pensar que la inversión privada y la pública no tienen por qué reñir. Pueden complementarse perfectamente de acuerdo con las condiciones con las que opera el mercado. El mercado rige esto, que es el precio. Es decir, al final del día, una decisión de energía es una decisión financiera. Por más que tenga atributos ambientales, en muchos casos, por supuesto, pero es una decisión financiera. ¿Cuál es tu pronóstico para este año? ¿Ya comenzamos o por lo menos pasamos, estamos concluyendo el primer trimestre? Bueno, digamos que el tema del precio del hidrocarburo mexicano, la mezcla mexicana es ya muy baja, lo cual la vuelve poco interesante para extraer. Entonces, habría que ir pensando qué vamos a hacer con los petrolíferos. Quizás los temas de importación no afectan la soberanía nacional. Importar un petrolífero barato lo que hace es permitir que haya energía asequible. No creo que afecte la soberanía nacional hacerlo en condiciones donde el petróleo conviene esperar a que tenga mejor precio, como seguramente lo van a valorar algunas de las empresas que ganaron los concursos. En temas de electricidad, me parece que se tienen que seguir favoreciendo las energías limpias, porque más temprano que tarde vamos a encontrar fórmulas para almacenarla. Ahorita el gran problema es que no es escalable comercialmente el almacenamiento de energía eléctrica. Pero en el momento de que lo sea, cambiaría toda la noción que entendemos de matrices energéticas. Pues Sergio, Sergio Ampudia, muchísimas gracias por esta charla para Índice Económico. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Se siguen moviendo las fichas en materia de energía. Ojalá, ojalá que se pongan bases sólidas con el objetivo de que siga avanzando ese sector. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Recuerden que el próximo miércoles 11, 15 de la noche tiene una cita aquí en Índice Económico. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!